Música 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 Estoy tomando día y noche, la celeste es el domingo Si hay una cana en mi pecho, quiero morirme por ella Es que ayer, ella no quiere nada conmigo Es que ayer, ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi bien? Lo sigo amando, lo sigo amando, ay, ¿qué será de mi bien? Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi bien? Lo sigo amando, lo sigo amando, ay, ¿qué será de mi bien? Ay, ¿qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!